Así que tal amigos, bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World, tenemos noticias importantes. El día de hoy tenemos un nuevo SBC dentro de Ultimate Team, Hulk SBC Flashback, con un costo aproximado de unas 160 mil monedas en Xbox y 175 mil monedas en Playstation 4. Números, la verdad muy bonitos, una media de 88, un ritmo de 89, un tiro de 90, un pase de 87, un regate de 91, una defensa de 55, por último un físico de 91. Vamos a ver si efectivamente los números mostrados en la carta reflejan números óptimos dentro del juego, así que vamos a ver. Primero que nada vemos un ritmo de 89, una aceleración de 90 y una velocidad de sprint de 87, aquí en este atributo la verdad lo veo muy bien, así que no hay ningún problema, continuemos. Después pasamos al tema de tiros, tiros 90, posicionamiento 86, finishing, remates o definición, tenemos un valor de 85, aquí la verdad tengo que decir que si es poco, para la carta lo que es, si es poco 85, se me hace poco, honestamente. Continuamos, pasamos con fuerza de tiro o shoot power, tenemos 99 en este atributo, nada mal, después tenemos ahí long shots o tiros lejanos 95, perfectamente bien el combo ahí de tiros lejanos con fuerza de tiro, bien, voleas 77, no pasa nada. Y luego por último tenemos penaltis 82, aquí la parte más importante que me preocupa es la parte de definición, ya que tenemos 85. Pasamos al tema de pases, visión 85, crossing 85, precisión de tiro libre tenemos 92, muy bien la verdad, pase corto tenemos 89, muy bien, pase largo tenemos 82, nada mal, y curva tenemos 89. Creo que pase está bastante bien, cumple, así que digo, ese 85 en visión tampoco está tan mal, así que nada, estamos muy bien aquí. Continuamos con un atributo muy importante dentro de Ultimate Team en estos últimos años, el tema del regate y más propiamente el tema de la agilidad, vamos a ver qué tal. Tenemos en regate un atributo de 91 como media general y tenemos después agilidad 80. 80 de agilidad, habría que meterle química, balance 65, va a costar girar, reacciones 93, control de balón 89, regate 96 y compostura 85. Mira, aquí viene algo muy importante, si me estás dando compostura 85 y aparte me estás dando finishing 85, no está tan mal, pero a esta altura del FIFA hay que ser exigentes con lo que estamos pagando. Y créeme que 85 de compostura y 85 de definición, la verdad que no lo veo. Sinceramente la liga es lo que lo jode un poquito, la nacionalidad lo salva, pero 85 de remates y 85 de compostura, híjole. Perdón si estoy siendo exigente, pero no sé, aparte 80 de agilidad, balance 65, no sé, no, 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 no me convence nada. Pasamos con el tema de defending o defensa, lo único que nos importa es el tema del cabeceo o previsión de cabeza, 80. ¿Cuánto mide? Mide 1.79, 1.80 casi. Vámonos con el tema del físico, brinco 75, no, 86 de estamina, vale, aguanta. Fuerza 96, bastante bien y agresividad 87. Dejando los números de Hulk en pantalla, créeme sinceramente que no, no me convence mucho. Vamos, si lo quieres hacer porque tienes las medias, tienes las monedas y te apetece jugar con este Hulk, adelante. Pero creo que más allá de esto puedes obtener una mejor carta como MCO, con mejores números y sobre todo por una agilidad más apropiada para este juego. Una agilidad de 85 es lo mínimo que te puedes permitir a estas alturas para tener un atacante, vale, 85. Para arriba, 80, créeme que es poco, aunque le pongamos química, vale. Hablando de la química, vamos a ver qué química le queda bien a este señor, vamos a ver. En teoría nos falta, bueno, en lo personal siento que me falta regate y me falta tío en el tema del finishing, vale. Yo le pondría sniper o francotirador, vamos a ver cuánto queda. Fíjate, sube bastante bien ya. Fíjate, ya le sube a finishing o definición hasta 99, queda mucho mejor. Muy bien, y mira lo más importante, la agilidad. Queda con 90 de agilidad, el balance sigue un poquito en la B, pero también tenemos una compostura de 90. Entonces creo que el estilo de química más apropiado para Hulk, sin duda alguna, es sniper, vale. Francotirador, no hay más. Y bien, básicamente, como habíamos mencionado anteriormente, este CDC cuesta 150 mil monedas, 160 mil aproximadamente. Y vale, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo básicamente una plantilla. Vamos a ver qué es lo que está pidiendo. Pide jugadores de Brasil al menos uno, una media de 86 y química de 75, vale. Lo único aquí pesadito es la media. Pide media 86, lo demás creo que se puede conseguir bastante bien. Así que nada, algunos ejemplos de plantillas ya hechas por la comunidad de Ultimate Team aquí en Foodbin. Vamos a ver esta, por ejemplo. Vamos a ver qué plantilla presenta. Nada más es para darnos una pequeña idea. La plantilla, según Foodbin, sale en 142 mil, 160 mil en PlayStation. Y bueno, usamos a Benzema, usamos a Marco Asensio, Luka Modric, Artur, Vidal, Dembélé. Bueno, más que nada esto para darle la química que pide. Y está entregando un Bacayoko. Bueno, en este caso si no usas a Bacayoko podrías entregarlo. La verdad que yo no te la recomiendo dar. De hecho, este Bacayoko yo lo he estado usando y sinceramente se me hace muy bueno. Incluso me atrevo a decir que, bueno, sí, vendía Petit Prime y en su lugar quedó Bacayoko y no me ha decepcionado en lo absoluto. Es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Y bueno, en este ejemplo, pues obviamente sube ya más el costo. No había yo visto. La verdad que era un poquito más asequible por el Bacayoko, que es gratis. Pero bueno, si no quieres entregar a Bacayoko o no lo tienes, podrías optar a lo mejor por una plantilla de esta. Yo lo que te sugiero, bro, es que veas en tu equipo qué medias altas tengas. Y con eso vete dando ideas y pone química. O sea, la verdad que lo que juega un poquito es la química, que pide química 75. Entonces, pues de alguna forma tienes que irlo liando para que quede el equipo lo más alto en química posible. En este caso, esta plantilla, pues usaron jugadores de la Liga On y un poquito de la Liga Nos. Entonces, es como un ejemplo. Usaron a Cavani, usaron a Berrata, usaron a Guillet, Draxler, Depay, Silva, Navas. Bueno, cartas que se pueden conseguir en el mercado. Pero sí, obviamente por el tema del icono medio y tal, pues sí, un poquito caro, ¿no? Y ya para terminar este video, quiero comentarte algo que es de suma importancia que se entienda y que se entienda bien. El hecho de que saquen cartas en el mercado o que saquen cartas, mejor dicho, en SBC, no implica que tengamos que hacerlas sí o sí. Hay que tener en cuenta nuestro club, qué cartas tenemos, a qué aspiramos, qué queremos. Porque de esta manera podemos llevar nuestro club y nuestro equipo y sobre todo nuestras monedas a un paso en donde no perdamos tanto y podamos ocupar cartas que realmente valgan la pena. Si Hulk te vale la pena y encaja bien en tu plantilla o puedes darle química con alguna carta, adelante, hazlo. Es una carta interesante, te digo, pero siempre y cuando la usemos con Sniper o Francotirador. Bueno, de ahí en fuera creo que es mi único consejo, es decir, si ves que cabe, háztelo, pruébalo y nos comenta. Si no, pasa de ella y lo que sigue. Mi nombre es Conan y fue para mí un placer, como siempre, haber traído este video para ti. Un abrazo, cuídate, estamos en contacto. Bye. ¡Suscríbete al canal!